Contame un poco, que yo expliqué a grandes rasgos qué es la Jura, y dije que era como un desfile de vaca, pero vos me vas a poder explicar mejor. ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Leandro, bueno, Leandro, contame un poquito de qué se trata. No, se trata de clasificar animales, entran por categorías que se dividen por la edad, y se comparan una con otra, y luego las campeonas de cada categoría entran juntas, y ahí se elige la... La reina de las vacas, dije yo. Exactamente. No estoy muy equivocada. Escuchame, ¿y qué miran puntualmente, qué miran los jueces? Sí, las características lecheras del animal, cómo camina, la UR, en el caso de las vacas. ¿Los jueces lo explicaban también? Exacto, mientras más huesuda, más lechera. Escuchame, yo veía que acá las traían y les ponían el secador de pelo, las peinaban, la gente las acomoda para que luzcan más lindas. Exacto, parte del show, eso sí. ¿Qué les hacen? Para vos, digamos, ¿cómo se ve mejor una vaca? ¿Cómo vende más? Se pelan completas y se les hace la línea superior también, que se les deja el pelo largo, y ahí es cuando se les para con el secador, se fija y se corta lo más recto posible. Se dejan vivir, ¿no? Sí, no, quedan bárbaras. Gracias, Leandro, te dejo trabajar. Por favor. Leandro, que está aquí trabajando con la Solando Argentina, con las vaquitas, las tradicionales rancas y negras que conocemos nosotros, y que son las que están desfilando ahora aquí en un predio cerquita, cerquita, ni más de donde están toda la zona también de corrales, aquí dentro de la Expo Bavio. Perfecto, bueno, ahí estamos, todo muy interesante para recorrer y para llevar a través de la radio. Vane, seguimos en un ratito, si te parece.